Pues estamos nosotros en la comunidad de Tultepec, un lugar en donde el día de ayer se registraron unas explosiones. Señor Jesús, ¿por qué no nos platica usted a qué se dedica? A la pirotecnia. ¿Desde hace cuánto? 40 años. Señor, ¿qué lo llevó a dedicarse a la pirotecnia? Pues porque me gustó el arte. El arte de los cohetes. ¿Qué se hace en estos laboratorios donde ayer hubo una explosión? Pues aquí no hay laboratorios. Entonces, aquí nada más compra uno los materiales y los mezcla uno aquí en los talleres, aquí donde estamos. ¿Dónde se compran esos materiales? Hay capalerías especialmente que venden esos materiales. ¿Y aquí ustedes lo que hacen es, hacen una mezcla con los materiales? Así es, se revuelven y ya sacan los colores o el trueno. ¿Cuánta variedad o tipos de cohetes pueden hacer acá? Pues hay variedad, hay muchísimos. Entonces, ajá, desde juguetería pirotecnia hasta juegos artificiales, que es lo que hacemos. ¿Y usted dónde aprendió a hacer este tipo de... Aquí en Tultepec. ¿Desde muy joven? Sí. Se dice que es el lugar que más produce cohetes en México, fuegos artificiales. Aquí es, no hay otro... Bueno, hay lugares donde lo hacen, pero aquí es donde está la mera mata de la pirotecnia, que es Tultepec. ¿Cómo cuántas personas en Tultepec se dedicarán a esto? Pues mire, casi son un 90% de que se dedican a hacer este tipo de trabajo de la pirotecnia. Se dice mucho en redes sociales, en los medios de comunicación, porque por la ignorancia que no sabemos lo que ustedes se dedican, ¿corren riesgo día a día? Desde que viene uno a taller a trabajar, nos las estamos jugando, porque no sabemos qué material viene limpio. Uno aquí nada más llega uno, se confía uno, porque dice, conoce uno los materiales y los mezcla uno, pero no sabemos qué reacción es lo que va a hacer. Ya cuando nos damos cuenta, pues ya se fue. Entonces ahí es cuando nos quemamos o se van los colores. Y esa es la situación de que no sabemos cómo viene el material. Para muchos que no conocen su situación, creerían que nada más está jugando la vida a lo tonto. No, pues a lo tonto no, porque es nuestro trabajo. Entonces es nuestro medio de vivir aquí en Tultepec. ¿Y se puede vivir haciendo cohetes? ¿Sale el gasto? Pues ahora sí, este... Pues a esa altura ahorita ya casi ya no se gana. Porque ya los materiales son caros, los patrones quieren pagar barato. Entonces por eso es la situación de que está dura la crisis para nosotros. Y entonces no hay otro medio de trabajar aquí en Tultepec. Siempre por años nos hemos dedicado a esto. Cuando dice los patrones se refiere a las personas que organizan ferias. A las que nos alquilan a nosotros. Eso es para nosotros, eso nos nombramos los patrones. Claro. ¿Qué dice el gobierno del Estado de México? Tenemos que en esta entidad siempre gobierna el PRI. ¿Ha intentado convencerlos de que dejen de dedicarse a esto? ¿Ha intentado tal vez crear otro tipo de empleos para ustedes? Pues hasta ahorita no. Y no, no. Tocante a los gobiernos, pues siempre nos han apoyado. En cuestión de accidentes nos han apoyado con los gastos. Todo eso sí nos han apoyado. Como en la, ahorita en el accidente de ayer, pues nos van a apoyar el gobernador. Se habla de 24 personas. Ajá. Entre trabajadores, bomberos. Sí. Y a personas que iban a ayudar, pues les tocó el accidente. ¿Y qué fue un accidente? Un accidente. Un accidente, el cual puede suceder en cualquier momento. Exactamente. No sabe lo que le acabo yo de decir. No sabe ni a qué horas va a surgir esto. Claro. Don Jesús, ¿usted tiene heridas en el cuerpo? Pues sí. Pues mire, aquí he tenido accidentes fuertes. Pero mientras no nos toque, aquí estamos todavía. ¿Cuántos años tiene, don Jesús? 62 años. ¿Piensa en algún momento ya retirarse de esta industria? Pues sí he pensado. No, pero como le repito, pues no hay de otra de qué mantenerse uno y el cliente que nos conoce, pues nos busca y hay que seguirle. ¿Qué le dice a su familia hoy en la mañana que se levantó y venía otra vez para acá? Pues no, nomás le digo, nos vemos. A ver qué Dios dice. Nombre sea de Dios y a trabajar. Y si Dios quiere regresar. Así es, diario. Diario, diario. ¿Usted qué le dice a todas las personas que nada más ven las noticias y se quedan con esta imagen de una explosión? Pues mire, yo eso de que mucha gente habla mal de nosotros, los pirotécnicos, y hay otras personas que hablan bien. En esta vida no a todos les cae uno bien. Hay cada cabeza es un pensamiento. Entonces, así es nuestra situación de los pirotécnicos. Tampoco se molesta por lo que puedan pensar. No, pues no. ¿Y al gobierno le quiere decir algo? Pues que nos apoye en esta situación que tenemos y que sí, este, pues votamos por ellos y que nos apoyen en cuestiones, este, pues de ver más adelante por nuestra familia que se dedique a otra cosa, porque muchos de nuestros hijos están preparados. ¿Pero qué pasa? Que no hay trabajo. Y al no haber trabajo, pues viene uno a trabajar el cohete, porque no hay de otra cosa aquí en Tultepede para sobrevivir si no son los cuetes. Podrá parecer absurdo, don Jesús, pero ¿usted cree que llegue un cambio con Andrés Manuel López Obrador ahora en el gobierno? Bueno, pues lo veo difícil, difícil, pero hasta no ver, porque como le digo, los gobernadores siempre nos prometen una cosa antes de llegar al poder. Y ya llegando al poder, se olvida de las promesas que nos hacen. Ahorita muchos, este, que nos quieren apoyar con un laboratorio para analizar los materiales y ya después se les olvida. Esto tengo años que lo oigo que se va a hacer un laboratorio, pero hasta la fecha no veo nada. Ya son varios años que lo prometen y nada más las palabras se las lleva el viento. Y por eso pasan cosas como las que pasaba ayer. Pues son las palabras de don Jesús para todo el público de Ibero 90.9, al costado de donde ayer aquí en Tultepec hubo una explosión. Don Jesús, de verdad que le agradecemos mucho que usted nos haya contado un poco de su vida, de su historia, que nos mostrara las quemaduras que lleva en las manos, ¿no? Es de verdad que... Ahí está la muestra, para que vean que no les estoy mintiendo de que hemos trabajado años en esto. Pues le deseamos que usted no corra con la suerte de lo que sucedió ayer, que le queden muchos años de vida y de trabajo. Gracias. Muchas gracias, don Jesús.